pati chapoy remasterizada what's that qué quiere decir y en esta sección haciendo amigos y grandes amigos pues no, creo que esto sí es bueno a ver, voy a platicar esto como un rumor de lo que se dice que va a pasar, ya sabemos que se fue Sandra Mester, ya habíamos escuchado a pati chapoy diciendo, la academia es una cochinada y no me gusta y muevan esto y hagan lo demás yo creo que era porque ya estaba empezando a ejercer sus funciones y ya sabía que Sandra Mester estaba ya a Sandra Mester dice que ya le decían la torera en Azteca, porque estaba lista para la gran corrida entonces que pasaba, le decían ole, ole Sandra, ole ay que gacho pero bueno agarró en Telemundo y es porque ya había tiempo en la que le estaban avisando ella ya más o menos sabía en Azteca ya estaban esperando a hacer lo oficial pero ya se venía viendo pati chapoy está en este momento de vacaciones y se habla de una noticia de dos noticias muy fuertes la primera es que al parecer ella es quien se va a quedar encargar encargada de todo esto pero únicamente un poco de tiempo porque se dice que ella ya está planeando su retiro o sea que ella ya ha hecho muchas cosas bien o sea está cansada yo quiero pensar ojalá que nunca se retire pero quiero pensar que es como que fue la última gran pelea después de lo de Ciurana que la pasó tan mal llega Sandra Mester la pasó completamente mal logra de nueva cuenta salir adelante logra digamos que esto sería como un cierre en lo más alto de su carrera y realmente fíjate que había visto así con yo yo creo que si se lo merece sí yo también por todo lo que le ha dado Azteca y por todo lo que ha hecho y porque también creo que a lo mejor ya le correspondería como en la guerra de las galaxias pasar a ser parte de los Jedi de los que nomás toman decisiones y dejar bien estructurado su equipo y la gente con la que va a estar trabajando y demás pero como ya saben imagínate todos estaban acobijados con Sandra Mester y demás que hasta decían ay pati chapoy ya no porque si iban viendo que pati chapoy iba reduciendo su fuerza pues es que si se sentía claro claro pero todos estaban ya muy arriba y que hubo les que hay y de repente pues tómala que no que se va esa señora y la mera mera fregona va a ser pati chapoy va a ser pati pero a ver tiene que entrar alguien en lugar de pati después de pati quien vendría yo no la verdad no me imagino es que justo mira o dice que estaban hablando que se iban a traer un ejecutivo de nueva cuenta Luisillo de Univision sería el error grave porque la gente que vive en Estados Unidos piensan que somos latinos viviendo en Estados Unidos y es un mercado completamente diferente una de las cosas que yo tengo entendido es que van a volver a hacer justamente telenovelas o teleseries en un formato completamente diferente va a volver a cambiar la estructura se habla mucho de que justamente esta casa pero es que tienen tienen este perdón perdón Poncho que te interrumpa lo tengo que hacer antes de congelarme tienen este compromiso con los turcos no es tampoco tan fácil como que digan ya se fue Sandra Mester vamos a empezar a producir bueno no tienen el presupuesto tienen comprometidos los espacios los prime time el prime time está comprometido con exactamente pero aquí hay algo que es muy importante que es el gran éxito de la casa de los famosos este reality que finalmente es Big Brother también viene siendo parte de todo este tipo de franquicias y lo que pasa con ellos es que no creas que es que van a decir Televisa tenía tiempo planeando hacer este justamente la casa de los famosos o Big Brother VIP que fue lo que hizo en Televisa y de nueva cuenta están peleando por hacer este formato en Televisa pero ¿qué pasa? no se llevarían únicamente eso tendría que ser una firma completa con la empresa con la empresa turca para que todas estas franquicias así como pasó con la voz que Televisa le hizo grande y dijo a Esteca ¿qué huele? ¿cómo estás? ya nos la trajimos ahora podría pasar que Televisa diga hola ¿cómo estás? venga chepa acá la voz ay Exatlón te gustaba mucho ¿verdad? ya está con nosotros y además vamos en la casa de los famosos está en este momento la negociación muy fuerte porque justamente dentro de los planos que tiene Azteca es seguimos con este formato de puro realities o reestructuramos todo y volvemos otra vez a hacer series volvemos a hacer todo esto que estaba más acostumbrado a hacerte de Azteca recuperar un poco la visión que tenían antes en la cual tenía mucho poder el Pati Chapoy entonces sí lo que tienen que recuperar es el público o sea la verdad es que ellos han producido lo que quieras pero han hecho intentos de lanzar series el público se va el público es muy fiel cuando tú le eres fiel al público pero si tú los traicionas una y otra vez y les quitaste primero una novela los dejas Televisión Azteca que lo hicieron dejar telenovelas a la mitad de cortarles capítulos de mutilar de cambiar el horario sin avisar entonces recuperar una cosa que tú quieras hacer tus series hacer una serie es muy sí es muy complicado como estaba diciendo Lupita porque obviamente hay que hacer cosas ya muy bien ya me congelé ya sí exactamente no pero más no 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 es que miren les voy a decir en cuanto yo veo que ustedes se congelan quiere decir que me congelé yo ya me callo ya me callo y yo sé que ustedes van a continuar el programa entonces bueno pero les estaba diciendo es muy caro hacer una serie hacer una telenovela y no puedes arriesgarte a hacer una serie una telenovela invertir tanto dinero cuando tu público ya no está pues mira por antonomasia porque por costumbre el canal de telenovelas por tradición en este país es el canal 2 aunque le llamen las estrellas canal 2 y traicionaron a su público en algún momento porque les cambiaron el formato porque vino este extranjero porque les cambió todo porque ellos se estancaron porque a lo mejor se sentaron en sus laureles y dejaron de innovar traicionaron al público de alguna manera a ver y entonces de los 15 millones que te veían estás dando brincos y te ven 5 y estás súper exitazo y 3 vas de gane pero entonces mira si nunca las dejaron de hacer y aún así perdieron al público pues Azteca no la tiene fácil no la tiene fácil hay muchas cosas que por confianza yo no no puedo decir lo único que usted puede decir es que la cantidad de cosas que le hicieron a Patti Chapoy o sea en verdad no puedo decirlas pero no tienen una idea de lo ya exageradamente viles que fueron con ella y como bien dicen en esta última administración sí y como mira Patti Chapoy no se crea ni se destruye solo se transforma y aguas porque ya viene con todo para sí ya le pusieron la patrona y así va a ser y creo que está bien honestamente creo que está bien ganado yo pienso lo mismo yo pienso lo mismo creo que está bien ganado porque mira te voy a decir una cosa prefiero aparte de que yo estimo a Patti pero fuera de eso prefiero un millón de veces que sea un mexicano una mexicana que lleva toda la vida trabajando en esto y que conoce a que traigan cualquier persona de fuera que no tenga idea que venga nomás a ver cuánto dinero saca y que no tenga ni poquito amor ni por la televisora ni por el país entonces estoy totalmente de acuerdo contigo o sea no sería mala idea Patti Chapoy pero bueno oye continuando si a mí me hicieran tantas chingaderas como ella pero me pagaran como ella ¿tú crees que me iba al tibet me aguanto acuérdate que llega un momento en donde ya no se trata de dinero sino como de dignidad pero es que cuando ya tienes para dejarle a tus nietos ya le piensas si está bien de acuerdo oigan bueno yo todavía no yo apenas a los hijos yo ajúi saber yo 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 yo